El polígono de Willis es este círculo arterial que está alrededor de las proyecciones hipotalámicas, que son el quiasma óptico con los nervios ópticos, la hipófisis y los cuerpos mamilares. Bien, hay dos vías, una vía vertebral y una vía carotidia, que es a través de las arterias carotidas internas. Las arterias vertebrales comienzan a recorrer la cara anterior del vulvo raquídeo después de haber entrado al cráneo por el foramen magno o agujero occipital. Una arteria vertebral izquierda y otra derecha dan ramas para formar la arteria espinal anterior. A los lados dan las arterias cerebelosas posteriores inferiores o posteroinferiores, que se conocen como pica. Pero recuerden, no es importante saberse la sigla sino el significado, arteria cerebelosa posteroinferior. Estas irrigan el piso del cuarto ventrículo, los núcleos cardiorrespiratorios del vulvo, la amígdala cerebelosa y parte de la cara, de toda esta cara posteroinferior del cerebelo. Luego se unen y forman la arteria vacilar, que deja su huella en el surco vacilar del puente. Después de eso tiene dos ramas terminales, aquí son estas, las últimas, las cerebrales posteriores. Una izquierda y otra derecha, pero antes miremos las ramas colaterales. Entonces tengo las aicas, que son las arterias cerebelosas anteriores e inferiores. Y esta arteria que está aquí es la laberíntica o auditiva interna. La arteria puede salir directamente de la vacilar o puede salir de la arteria cerebelosa anterior e inferior, o sea de la aica. ¿Listo? Luego vienen unas que no están, que son las arterias circunferenciales del puente o pónticas o pontinas. Y luego si viene la cerebelosa superior, que es la última de las ramas colaterales. ¿Las cerebelosas qué? Superiores. Izquierda y derecha. Y luego vienen las cerebrales posteriores, que sí forman el polígono de Willis. O sea, aquí tengo dos lados. Las arterias carotidas internas, que aquí están seccionadas, si alcanzan a ver los orificios, ellas van a dar la arteria cerebral media, que no es rama del polígono de Willis, o sea, no forma el polígono de Willis, perdón, la cerebra media. Es rama de la carotida interna, pero no forma el polígono. Y aquí están dando las comunicantes posteriores, que sí forman el polígono. Luego hacia adelante dan las cerebrales anteriores, que también forman el polígono. Y por último, las cerebrales anteriores en la fisura interemisférica se unen. Casi siempre esto es cerca al que asma óptico. Esto es un modelo y no se ve tan bien. Pero se unen estas arterias cerebrales anteriores y forman la comunicante anterior. Así que en realidad tendremos un heptágono con tres lados. Un lado anterior formado por la comunicante anterior. Dos lados anterolaterales formados por las cerebrales anteriores. Dos lados posterolaterales formados por las comunicantes posteriores. Y dos lados posteriores formados por las arterias cerebrales posteriores.